Estamos un poco nerviosos porque hoy nos toca revivir un clásico, quizá la primera película que a mí me marcó de verdad. El Rey León. La muerte de Mufasa no fue algo fácil de superar, sino todo lo contrario. La vi con siete añitos, ¿qué quieres? Pues era un niño y desde entonces soy fan del Don John, de toda la música y de su banda sonora. Y aprovechando que ahora va a salir una nueva versión en digital, pues hemos dicho, vamos a revivir el clásico de Disney. Y a brindar con un buen vino por el Hakuna Matata. Así que cuando estés lista...